Si tu meta es ser investigador o académico de excelencia, capaz de dirigir y desarrollar procesos educativos, generar nuevo conocimiento y aplicarlo de una manera original, con carácter integral y de impacto social en la administración, la educación y la innovación, tenemos una opción a tu medida. La Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa del ILSE te invita a cursar el Doctorado en Innovación y Gestión Educativa. Accede a nuestro campus virtual desde una computadora o dispositivo móvil y pon en tus manos la oportunidad de ampliar tus horizontes profesionales. Inscripciones abiertas. Informes en la página esae.ilseinternacional.org, en las redes sociales Facebook ESAELATAM, Twitter arroba ESAELATAM o al teléfono 502 4700, extensiones 1216 y 1238. Doctorado en Innovación y Gestión Educativa. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!